Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio de Drakensan Bueno, si os descoloco, lo siento mucho, pero es que estoy cambiando planos, vale, y estoy haciendo pruebas, ya sabéis Decidí utilizar el móvil simplemente por calidad, vale, porque me permití hacer los cambios esos Sé que en algún momento puede resultar un poco molesto a lo mejor un vídeo con demasiada edición Y he llegado a algunas conclusiones respecto a eso La primera de ellas es que voy a utilizar, digamos, más edición para vídeos que sean un poquito más random, vale Que no necesiten tanta, digamos, tanto seguimiento de lo que es la historia o de lo que estamos haciendo Porque en juegos de este tipo, digamos que la gracia está en jugar de principio a fin sin cortes, vale Un poco lo que hablé en su día Y aunque he intentado hacer algún cambio, pero lo veo, lo veo que en un momento se puede perder un poco el hilo de por donde íbamos, vale Entonces, aunque me gustó, me lo pasé bien, vale, yo estuve editando, pero no me termina de gustar del todo, vale Así que bueno, vamos al lío para adentro Vale, eh, os explico Básicamente ha empezado el evento de la luna nueva, vale, lo tenéis por aquí Y bueno, pues, eh, nada, eh, eventos aparte Lo he empezado un poquito, vale, porque me he metido con Chris Hemos estado viendo, viendo un poco lo que había, vale Lo podéis ver que está por aquí en grupo, está con su mago Y vamos a ir a empezar el evento, vale Así que, bueno, lo estaba comentando porque estaba desayunando Mientras que estaba desayunando hemos estado haciendo esto Y, bueno, pues un poquito de caos ahora para colocar la cámara y todo eso Tío, en serio, ¿qué tengo que hablar? ¿Con su brazo? ¿O qué cojo? Hostia, es que esto no es un brazo, o sea, esto es como otra parte de él O sea, o hablas con Pinrana o hablas con Cerithwen Cerithwen es la mercader, por lo que veo Que te lo intercambia por flores de esta Vale, esto, eh, sí que lo he estado viendo Hay como dos sets ahora, ¿vale? Hay un set que es el de carabosa y otro set que es el de magotina Entonces, dependiendo de con quién hables, eh, vas a poder comprar uno u otro en función de las flores, ¿vale? Yo me voy a decantar por el de carabosa Luego pues os enseñaré el por qué si llegamos a conseguir algo, ¿vale? Y ya os enseño un poco qué, qué mejoras, digamos, tenemos El elegido Eh, bomboncito, estáis de suerte porque la gran punrana os ha elegido para que seáis su humilde sirviente Dios, es como, como un, 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 ya, un, ya va, un hat Dios, qué asco Id a buscar el altar de la araña blanca en Blackboard Eh, tabos mostrar el camino de presa, eh, joder, deprisa mi obediente bollito Eh, como os digo, he desayunado, sí, pero, pero eso no quiere decir que esté despierto Ya sabéis cómo es esto Busca el altar de la araña blanca cerca de la aldea de las brujas Vale, perfecto Pues vamos a avisar, eh, ya tengo esto Por dentro Y, y vamos al lío, vamos al lío Venga Eh, vamos a coger por aquí Tengo unos cuantos, vale, compré unos cuantos caminos entre mundos Así que, creo que no vamos a tener problema para, para poder ir de un sitio a otro Ahí pegas Pam, 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 pam Me he levantado hoy con la canción esa de Martin Garry, macho Y la tengo ahí metida en la cabeza Venga Vamos para allá De momento la misión es encontrar el altar, vale Las dos primeras misiones, según tengo entendido, son iguales Y, tal y como os dije en el vídeo Bueno, creo que os lo comenté en el vídeo Fue hablando con Nim, no estoy muy seguro Con, 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 no, no estoy muy seguro Con alguien lo estuve hablando Que efectivamente, eh, bueno Rebajaron el drop que, que daban los, eh, los, eh Árboles, vale Entonces, daban bastante menos madera férica Pero ahora, como habéis visto Se puede recoger también durante el evento Lo cual es bastante coherente Teniendo en cuenta que, eh, bueno Pues, siguen matándolo Porque no vas a conseguir la madera igualmente Así que, está bastante bien En ese sentido Que hayan metido esa mejora Porque te permite estar progresando el evento Eh, continuamente Aunque, por lo que sea En un momento dado Bueno, pues, eh Te hayas quedado sin madera, etcétera Que la madera es necesaria Para invocar a, a Carabosa Eso sí Pues, aunque te hayas quedado sin madera Al final, eh Vas completando el, el evento igualmente Eh, como sabéis Los mobs cogen el, el nivel de la persona Con más nivel del grupo, ¿vale? O sea que en este caso Son mobs de nivel 50 Y bueno, pues, eh Estoy un poco a la retaguardia Estoy dejando que sea más bien El que, el que vaya matando Porque, bueno Aunque les pego Porque les pego Bueno, es el nivel 46 No, es como otras veces Que era lamentable Meterme en estos niveles Pero, digamos que me cuesta bastante más Ya veis que yo con, eh Dos toques Habiendo le he bajado Ni la mitad de la vida Y en cambio Él con un golpe Pues se lo pentira Como si entro yo Con los mobs en nivel 46 ¿Vale? O sea Con la diferencia De que encima Todo su mago Está mejorado O sea que No es solamente el nivel 50 Sino que Aparte, bueno Pues le estoy hablando con él Y me estuve enseñando un poco Que es lo que tenía Su equipamiento, etcétera Y que, joder Mola mucho Me molaría Me molaría Lo he dicho muchas veces Y, bueno En algún momento dado A lo mejor puede resultar Repetido Pero me molaría Que pudiéramos En un momento dado Poder ver los equipamientos De los compañeros O sea ¿Por qué no? ¿Por qué no? Poder A ver un botón Como pasa en En el WoW Que es un botón Que pone inspeccionar Y tú haces click Que, pues yo que sé A lo mejor que aquí Apareciera el retrato De la persona también Que estaría bastante done El tema ese Sí que entiendo que A ver Evidentemente Mi pantalla Es grande ¿Vale? Entonces me caben bien Todos los menús en pantalla Y a lo mejor pido más elementos De los que caben Pero Pero yo creo que molaría El tema de verte aquí El jepeto En lugar de ver La clase Porque ahora mismo Ya sabéis que aparece ahí La clase A lo mejor la podrían poner Como un iconito Junto con el retrato Y poner más El La cara representativa De tu personaje Incluso si llevas Un disfraz O algo No sé Creo que podría Podría estar Mejorado en ese sentido El tema El tema colaborativo Bueno Segunda Ya tengo la parte de plata Así que vamos a por la de oro Voy a poner el de 600 No me voy a complicar Mucho la existencia Porque Total Vamos a estar matando Por aquí bastante rato Así que Why not Bueno Vamos a estar matando Va a estar matando él Yo voy por aquí Simplemente de comparsa Pero bueno Me hago entender ¿No? Así que Yo digo Me molaría bastante Que hubiera un poquito más En el rollo colaborativo Que hubiera un poquito más De detalle En ese sentido Porque ahora mismo Creo que está un poco Desperdiciado el social Que por cierto No sé si os pasa O soy solamente yo Pero de vez en cuando Cuando yo estoy en grupo Salta un mensaje del clan Y cuando salta el mensaje del clan No puedo escribir en el chat Como que se me resetea El chat de alguna manera No sé si os pasa a vosotros también Pero vamos Es un buff Bastante Bastante curiosete Y sobre todo Como estés entrando Y saliendo Muchas veces De un De un Bueno pues por ejemplo Matando a Gorga O lo que sea El chat Hay un momento En el que no te deja escribir Nada más que En público O sea Con lo que es el bocadillo El primero No sé por qué Cosas que me pasan Así que no sé No sé No sé Ya sabéis Estoy probando Para ver Qué perfil Es el que os gusta más Si mi perfil izquierdo Mi perfil derecho O incluso el frontal Pero estoy intentando Encontrar una ubicación Más exacta Para la cámara ¿Vale? Estoy todavía trabajando en ello Y bueno Estoy casi seguro Creo que lo conseguiré En algún momento Lo tendré bastante Bastante ubicad Pero de momento Pues estoy probando Os estaré mareando un poco Con los rollos de la cámara Y todo ese tipo de cosas Pero bueno Lo lograré Así que No os preocupéis Que lo Acabaré ubicando Es que ahora mismo Se lo comentaba Se lo comentaba Cris Antes de empezar a grabar Tengo un puñetero Tetris Pero un puñetero Tetris De flipar Encima de la Del Bueno Tengo Para que os hagáis Una idea Cuando empecé A grabar La serie Bueno Empecé a grabar Grabé en realidad Dos capítulos Tampoco fue una cosa No se le puede llamar Ni serie Empecé a grabar Los juegos de la Neo Geo Resulta que Que bueno Cogí En un momento dado Y Llegué una hucha Una hucha grande ¿Vale? Bueno pues tengo Esa hucha grande Junto con el juego De cultura freaky Junto con Una caja que tengo De De bolis Más luego después El libro de la cúpula De Stephen King Que es gordo De cojones Tengo luego por ahí Un libro de mitología Y luego Otro más de No se que es Que es el que utilizo ya Para pillar La tapa del Móvil Para que no se me caiga O sea Para que os hagáis una idea Tengo un Tetris Aquí a la derecha Espectacular Ya está por aquí El señor Abel Buenos días Voy a coger El caballo Porque se me ha ido Chris Chris está ahí A todo estajo Mientras tanto Se estirando aquí Toda la chapa Pero Tranquilamente Oh Han quedado por aquí cosas Bueno claro Ahora pasa por aquí Ahora limpia Madre mía Parece que Hiciera un rato Desde que me he levantado Literal Bueno Al señor Abel Luego después Le dejaré Porque Ahora mismo Me encuentro Un tanto Ocupado Fijaos las arañas estas Que mueren En cero coma En realidad Lo que cuesta Matarlas Cuando no son De tu nivel Tío Es una cosa Un poco por demás Ay ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a ver si encontramos El altar ese Así que hay más cosas Voy a cerrar Mientras tanto esto Tampoco lo necesitamos Esto Digo El caso es que Me ha aparecido Que algo se movía Por ahí detrás No estaba seguro Del que Me hace gracia Porque suenan Como las galletas Del evento de navidad Todavía No sé por qué No cambian Ese tipo de cosas El fuego feérico Debería O sonar De otra forma O por lo menos No sé Siempre lo he dicho El tema de los sprites Es algo que parece Que no Que no quieren Mejorarlo Entre comillas O sea Ya que han hecho Un evento nuevo Se podrían haber Currado un modelo Simplemente para lo que Eran las ramas Feéricas Sabes como te digo En lugar del copón este Para una ramita O algo No sé Es un modelo Eso No necesita animación Ni necesita nada O sea que Tardan relativamente poco Y más Gente Gente de esta Que son expertos En todos los programas Habidos Para ver De De 3D Maya Y todo eso O sea Vale Otro cubete Para el nene Ay Bueno Pues esto Va bastante bien Va bastante bien No hay nada más aquí abajo ¿No? Un ánfora Y poco más Ay Pues sí Pues sí Hay algunas cosillas De ese tipo Que Que bueno Siempre estoy dándole vueltas ¿No? Porque ya sabéis que soy Bueno De hecho Si no lo sabéis Ya os lo digo yo Soy bastante Bastante Críptico Con Y muy crítico ¿Vale? Críptico Y crítico Cuando Cuando me pongo A hacer cualquier cosa ¿No? Y entonces Siempre estoy dándole vueltas No todas las veces Me salen bien ¿Vale? Porque junto al Al hecho de lo que tú Quieres hacer Está luego Pues también El tener los medios O el O el tener Las capacidades Digamos ¿No? Porque hay cosas Que bien Se escapan Y me gustaría Hacer otras cosas A nivel de edición De vídeo Pero Sé que me voy a tirar Demasiado tiempo ¿Vale? Porque no tengo costumbre Y entonces Lo mismo me ha pasado Que lo de la cámara Era una cosa Que llevaba desde hace tiempo Y Joder Es que Comprarte una cámara A ver Un poquito En condiciones ¿Vale? Una cámara que te grabe A 1080 Etcétera Una Una huésca Es complicadete Porque La mayoría No tienen No tienen una óptica Digamos Buena Sino que Se limitan un poco A A utilizar eso Bueno Una salida MPG Con filtros Con VGA Etcétera Y A ver si me entendéis No es la mejor De las calidades Así que Por eso A final Me he decantado Por utilizar el móvil Es más rollo Para mí A la hora De editar ¿No? Porque Yo con esto Normalmente Le daba salida Al vídeo Y ya está O sea Cogía Terminaba de grabar Le daba el stop Y listo Pero Me parece Me parece oportuno Hacerlo un poquito Más Más elaborado Aunque sea mínimamente Creo que le puede dar Un toque Sino especial A todo esto Vamos a ir Así que ya os digo Me toca en un momento dado Ponerme a Por abajo ¿No? O vamos a ir por arriba ¿Por dónde hemos venido? ¿Hemos venido por abajo O hemos venido por arriba? Vale Por arriba Evidentemente No habíamos ido A las pruebas Me revito Vale Perfecto Y bueno Pues lo que os digo O sea Me tiro un poquito Más de tiempo editando Pero también me lo paso bien O sea Me gusta lo del tema De editar Madre mía Pues no hay aquí Copones del evento Total ¿No? Como va En modo en rage Aquí Se va cargando todo Macho O sea Uy Casi abro la ánfora Vale Bueno Casi abro la ánfora Creo que no tengo Yo llaves de ánfora Si mal no recuerdo Pues Hemos subido por ahí Así que ya está Ya está limpio Ok Pues nada Vamos para afuera Hablamos con Punna Punrana En King's Hill Tenemos que ir a hablar con él Las dos primeras misiones Son iguales para todos ¿Vale? Luego después es cuando se produce La diferenciación Entre si vas a matar a Carabosa O vas a A matar a Mangotina Hay gente que ya tiene El manto Mira Ese es el manto Ese es el manto de Mangotina Si mal no recuerdo De hecho Así que Vamos para allá Y no sé si a lo mejor Esta tarde haré un Haré un Directete o algo No lo sé Ya os enteraréis Porque evidentemente De aquí a que Monte el vídeo Se procese Lo suba Lo coja a Youtube Que últimamente va como el culo Para subir los vídeos No sé qué le pasa Ya era hora de que volvireis Supongo que no sois De los más rápidos del lugar Habéis encontrado el altar Excelente Hay que admitir que elegí bien A mi nuevo esclavo Qué majo O qué maja eres Sois malo Malo y malo ¿Por qué habéis ayudado a mi hermana? Es que no sabéis lo mala que es Ayudadme a mí Buscando el altar De la araña negra En blackboard Por favor Vale Pues vuelta Vuelta para allá Ahora hay que ir otra vez Ahora tenemos que buscar El altar de la araña negra ¿Vale? Si os habéis fijado A lo largo del evento Ahora hay como Como dos Dos tipos de brujas ¿No? Hay unas brujas que son blancas Y otras brujas que son Como un poco más marrones Se diferencian porque La bruja Digamos blanca O de hielo Lleva un bastón De hielo ¿Vale? Bueno pues De esos Y estos Gnomos Mira Esos son tronos Sí, eran tronos ¿Vale? Lo he dicho bien Bueno pues uno los invoca una Y otro los invoca la otra Normal no me No me he ido percatando El tema De las veces que Que hemos ido entrando Bueno pues Esta es de las otras Así que se supone Que es como que Ahora mismo Hay un enfrentamiento Entre dos facciones De aquel arre ¿No? Un poco así Entonces por eso Existen las dos Digamos carabosas Y mangotinas Y todo esto Es así Pues no lo sé Me lo imagino Simplemente Deduciendo Porque como la mayoría De la PC Pues ya sabéis Que los eventos No O sea Digamos que no hay una línea Argumental Molaría Que la primera vez Que haces el evento De alguna manera Te lo Te lo explicaran O Poderas un poco más Porque ahora mismo Realmente lo único Que estamos haciendo Es entrar aquí Porque sabemos Que tenemos que entrar Porque tampoco A ver En King's Hill Hay brujas ¿Vale? Por todas partes Si os habéis fijado Hay muchas Hay unas que me encantan Que están al lado Del domador Que están con una gallina Están ahí alrededor De la gallina Mola un huevo ¿Ves? Y eso lleva animación Y eso se lo han currado Pues podrían haber hecho ya El tema otro De lo de la madera Federica Ya sabéis Soy bastante exigente Yo creo que esa es la palabra Soy exigente Con un juego gratuito Ojo O sea Que estáis Siempre lo diré Que este juego Da Da para muchas horas De juego O sea Que luego después Salte por ahí Alguno que dice Ah Eso voy a hablar Del 50 En 48 horas Madre mía O sea No lo sé Ahí hay muchas pajas Desaprovechadas O Mucho tiempo libre Porque Vamos Tú te pones a hacer Cualquier cosa Y Tienes que estar matando Pero Mucho Mucho rato Para subir un level O sea Te puede estar Bastante Pero bastante rato Así que no sé Habrá gente que sí que lo haya hecho De hecho Lo probaré Cuando Cuando termine A lo mejor me hago una maratón De esas Y un peto O algo Tenemos un 48 horas De directo En Youtube Para que nos dé Un toquecito En Youtube Directamente diga Pero Pero muchacho Te va a morir Que te va a morir Y ya está ¿Sabes? Algo así ¿Os imagináis un puto directo De 48 horas? Que cada vez que os levantéis A comer A cenar O tal Esté yo aquí Y cada vez así Como más demacrao Y deteriorado Ahí A full Yo he visto Directos De hecho me los he visto En varias partes Sobre todo De Counter Strike Que se tiran a lo mejor Siete putas horas Ahí Jugando competitivo Y macho Mantienen Mantienen los reflejos Al cabo de las 7 horas Que yo digo Pero como es posible Tío O sea Yo estaría en ese momento Ya que tendría ganas De morirme O algo Pero te lo ves que Que hacen alguna parada Por ahí Y comen algo Y siguen Tío Y te escondos Yo no podría O sea Creo que me El máximo tiempo Que me he tirado jugando Fue cuando Cuando me hice la lesión De rodilla Que no tenía otro pito Que tocar Porque realmente Lo único que me movía Era para Bueno pues mover el culo Y que me pusieran la heparina ¿Vale? Era lo único Que me dedicaba Y Joder macho Ya era Ya era una cosita Generosa Con el lineage Que a lo mejor Pues te podías tirar Tus 12 horitas Fácilmente Ahí Dale que te pego Porque como no podía Móneme de casa No podía hacer otra cosa Pues como que Era en plan Mi consuelo ¿No? Y Bueno pues fue El único gilipollas Yo creo Que se puso a subir Un paladín El puto peor personaje Que había en ese momento Que luego después Ya lo chetaron un poco Pero en su momento Cuando jugué con el paladín Madre de dios Que coñazo O sea No te mataban ¿Vale? Porque no te mataban Pero ahora 500 veranos Para matar a alguien O sea Eran combates Me acuerdo que había unos Una torre En la que Tú entrabas Y había como Bueno pues Unos Unos mobs Mira otro cubete Estamos enhorabuena Pues voy a abrir dos cubos Antes de Que finalice el vídeo Ya que me los han dado Bueno pues el caso Es ese que En la torre esa Había unos mobs Que eran como Como unos golems De piedra Estaba super chulo Pero golems No como estos Eran de otra manera Eran No se como deciros De otra manera ¿Vale? Como lo han hecho Y Y joder macho Era increíble Porque eran combates Claro El golem de piedra Tenía un huevo de vida Y quitaba daño Pero claro Yo también tenía Un huevo de vida Y yo no quitaba daño Apenas Total Que tenía que ir A base de esencias Y de todo Para poder matarlo Porque eran combates Y a lo mejor Para matar a uno Me podía tirar Tres minutos Cuatro minutos Fácilmente A base de golpe 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 Y eso era el level 40 Tío O sea Porque la torre esa Simplemente se podía entrar Cuando tenía el level 40 O sea Para que os hagáis una idea Me molaba mucho El lineage La verdad Le he dedicado muchas horas Tuve hasta un clan Y todo ¿Y esto qué coño es? Ya hablaremos con él Va Vamos para adelante Esto Va bien Así que No sé Me comentabais el otro día En Del Raiders of Icarus ¿Vale? Que se iba a jugar Es otro MMORPG Gratuito También Y es que Yo Os lo digo Desde el cariño El amor Y el respeto ¿Vale? Pero creo que va a pasar Un tiempo Antes de que Me vuelva a poner Con otro Con otro RPG Porque Bueno A ver Ahora mismo Digamos que Lo estoy disfrutando Un poco más Estoy haciendo más cosas De hecho podéis ver Que prácticamente Me he subido El level Bueno Prácticamente Me he subido Prácticamente Medio level Era lo que quería decir Esa frase Más correcta Más exacta Y acorde con la realidad Bueno Pues me he subido Medio level A base de De matar mobs Etcétera En los ratitos De descanso De estudio Y tal Y luego después Bueno Pues eso Cuando me conecto Por la mañana Que yo no valgo Para levantarme Y ponerme directamente A estudiar ¿Vale? Necesito Primero activar Las neuronas Y bueno Pues que Que mejor que un cafetito Y matar unos cuantos mobs Y a partir de ahí Empezará el El rollo Espérate Que se me queda uno de ahí Así que Le estoy dedicando Tiempo ¿Vale? Porque le estoy dedicando Más tiempo Del que le estaba dedicando Estoy contento En ese sentido Pero Pero sí que es cierto Que ponerme ahora A subir otro personaje En otro juego Me da un perezote Pero un perezote No os hacéis idea De cuánto O sea A niveles estratosféricos Realmente A niveles estratosféricos De pereza Me da Así que Todo otro tipo De juegos Que veáis Que os puedan Interesar Decídmelo ¿Vale? Y yo En la medida Lo posible Intentaré Intentaré Corresponderos ¿No? Y hacer Ese tipo De Gameplays Etcétera Aunque sea Simplemente Por verlo Pero Pero sí que es cierto Que en este tipo De juegos Hasta que no alcanzas Un determinado nivel Digamos que no empiezas A ver realmente El juego No empiezas a disfrutarlo En el caso En el caso de Drakensan Para mi gusto Empieza un poco tarde Lo que es La parte Disfrutable ¿No? La parte realmente De mejora Del jugador Realmente lo está mejorando Continuamente ¿No? Pero No sé La sensación que me ha dado De ver Que realmente Aunque tú te pongas A hacer eventos O te pongas a hacer cosas Antes del nivel 50 Cuando Cuando realmente Está bien hacer esto Es cuando Estás Al tope O sea No son sets Por ejemplo Había un Un tipo de De sets Que se conseguía En Bueno Necesitabas tener un personaje Al máximo nivel ¿Vale? Pero era un set Que se conseguía En el WoW Que eran reliquias ¿Vale? Las reliquias Las tenías que pagar A base de Insignias Usaba bastante Conseguir las insignias Pero bueno Te ibas haciendo con ellas ¿Vale? Y entonces la reliquia Era un tipo de objeto Que no se ligaba Y lo podías Compartir entre varias cuentas Entonces Tú te hacías por ejemplo Con un Un set de cuero O un set de Eh Bueno de tela O lo que fuera Y lo podías compartir Entre tus distintas cuentas Con lo que Estaba muy bien Porque el set ese Aparte lo que hacía Era que iba creciendo Con el personaje No era el mejor set Ni de coña Pero era un set Que te permitía Por lo menos No tener que estar pensando En tener que mejorar El personaje Hasta cierto punto Mientras que Mientras que hacías El leveo ¿Vale? Porque digamos que La La teoría del WoW No es Hasta cierto punto Una Una carrera de fondo Es un puto sprint O sea Allí se que es Subir el personaje Cuanto antes Para poder ir a las instancias De último nivel Etcétera Y digamos que allí El leveo Está bastante 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 Chetado ¿No? Tienes un montonazo De objetos Que te dan mejor La experiencia Etcétera Madre mía Tengo Como toda la granja Aquí así Me tira Y a qué bolazo Ese Ya no se levanta Podemos darlo Por ¿Dónde está? La verdad que no me he fijado Dónde está el altar Yo voy para adelante Y me imagino que en algún momento Lo veré ¿No? A ver No, es que está allí Bueno, pues ahora tengo que ir hasta allí Evidentemente Si no me voy a salir de aquí No voy a completar la misión Y eso No es bien ¿Hay más por aquí? Sí, hay más Perfecto Va Pues Voy Voy Buenas Voy al altar Voy al altar Un segundete Que Que necesito Necesito pillar esto Voy a ponérselo Grabando y evento Grabando Grabando Evento Ya sabéis No soy muy partidario Nunca de De hablar Mientras que Estoy grabando Pero bueno Más que nada Porque diluye un poco El El Momento Ja Bueno Ayer Esto Os lo digo Para todos Por si os interesa Tengo Lo del tema Lo de Twitter Eh Eh Espérate Espérate Que la lío Para Hacen salido por aquí Arañas Para Oh Que un cubo Me han tirado Que grande Vale Ya está Ya tenemos entonces el altar Ahora si Nos podemos ir de aquí Eh Lo que os decía Tengo Tengo el Twitter Y lo utilizo Digamos de una forma directa Porque me llegan las notificaciones Directamente al móvil Entonces en un momento dado Me mandáis un mensaje A través de Twitter Un mensaje privado Eh Me llega inmediato Que me decíais el otro día Eh Disculpadme por los nombres Vale Pero es que no No me acuerdo exactamente Quien fue Pero Me comentaba lo del tema Eh Si El Lolaso por culaso Creo que era algo así Eh Que Os voy a enseñar las gallinas esas O sea Las dos Mirad estas dos machos Están aquí Ahí debatiendo Que van a hacer con la gallina ¿Sabes? Mola un huevo Bueno pues el caso es ese Que me estuvo Me estuvo preguntando Por el tema de lo del Skype Y Y bueno Skype Cuando Antes de ponerme con la oposición Era la herramienta que tenía yo Para trabajo Y entonces lo encendía Si o si O si o también Vale Pero es que ahora mismo No estoy currando ya en eso Y entonces no necesito Skype Con lo que una de las mejores formas Que tenéis de comunicaros Directamente conmigo Es a través de De Twitter A ver Lo habéis encontrado Que bien Si que está ahí Es negro Negro oscuro Más negro que negro Más negro que tu Por fin seré libre De mi horrible hermana La gran tunántula Como la llamo Que le corten la cabeza Vale Vale y ahora tenemos dos misiones Aquí es donde empieza Digamos entre comillas Lo bueno ¿Vale? Porque ahora tenemos que decidir Entre hacer un evento O hacer otro Eh no sé por qué Se me ha puesto la pantalla negra Y eso Digamos que entre comillas No me mola Porque está como oscurito Voy a hacer un corte Y lo miro ¿Vale? Porque se me ha puesto Se ha oscurecido la pantalla Y no No sé por qué Porque soy imbécil Vale ya está Es que no había Entre mi torre Ahora mismo Aparte de la torre Que tengo aquí delante Tengo un cable Que está pasando Por encima de la mesa Y es para conectar El puñetro cargador ¿Vale? Porque la cámara chupa ¿Vale? O sea es una maravilla En ese sentido Es una perra gozosa Y se come toda la batería Vale Eh Perdón Me he ido Eh Los dos eventos Aquí es lo que os decía A partir de aquí Tenemos que decidir Entre si vamos a carabosa O vamos a mangotina ¿Vale? Entonces os enseño El tema Estas son Las posibles recompensas ¿Vale? Y digamos que tenemos Estos sets Que son los de carabosa Y estos sets Que son los de magotina Magotina No mangotina Mangotina es de Y todo para mi ¿Vale? Entonces A partir de aquí Una vez que tenemos esto ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo voy a ir a por el de carabosa Porque Aparte de dar daños críticos Dan más puntos de vida Y dan más armadura ¿Vale? Son tres Tres parámetros Digamos que yo tengo bajos Y que me interesan bastante El tema de Para que os hagáis una idea ¿Vale? Son dos adornos Dos potas Y dos capas ¿Vale? No tiene más Entonces A nivel de lo que es el adorno Tenemos Daños críticos Más 15% ¿Vale? Aumento de velocidad de ataque El 12% Y aumento de puntos de vida En 228 Eso me viene que te cagas ¿Vale? Teniendo en cuenta que yo tengo Muy bajo El tema de la De la velocidad de ataque Y los daños ¿Vale? Entonces me viene muy bien Y aparte Un aumentete de puntos de vida En el caso de magotina ¿Vale? El otro adorno Tenemos un aumento de la velocidad de ataque El 7% Es un 5% menos No se va a notar mucho ¿Vale? Pero algo es Y valor de impacto crítico Ha aumentado En un 7,50% Y aumento de puntos de vida En 452 ¿Vale? Da más vida Pierde un poquito De daños críticos Etcétera Para si alguien Anda despistado con eso O se equivoca todavía ¿Vale? El valor de impacto crítico Digamos que es la probabilidad Que tú tienes de hacer un crítico Y los daños críticos Es el daño extra O adicional Que haces por cada crítico Es decir Haces tu daño Más el 66,22% O sea Hago un daño ahora mismo De 2,66% O sea Dos veces Y media O dos veces Y dos tercios Del daño que hago habitualmente ¿Vale? Por cada crítico Tenemos luego después Esta parte Aumento de velocidad de movimiento El 7% Mola Poder ir más rápido ¿Vale? Porque hay veces que te encuentras Ahí un poco como que Necesitas siempre el teleport Para poder huir Me pasa ¿Vale? Soy así Más 545 De valor de armadura Me viene bien Y daños críticos Más 15% Maravitupendo ¿Vale? En el otro caso Valor de armadura 349 Aumento de velocidad de movimiento Del 12% Voy que me las pelo ¿Vale? Más 274 De valor de armadura Un poquito menos Y valor de impacto crítico Aumentado en un 7,50% ¿Vale? Aquí Teníamos los daños críticos Más el 15% Aquí tenemos el valor De impacto crítico En un 7,5% Digamos que este set Es para aumentar El valor de impacto crítico Y el otro es más de daños normales ¿Vale? Y por último 253 Daños críticos Más 15% 274 De todas las resistencias Y el otro 147 De valor de impacto crítico 545 De todas las resistencias De valor de impacto crítico Aumentado en un Aumentado Le falta una En un 7,50% ¿Vale? Esto era un poco Lo que os quería enseñar Así que a partir de aquí Es hacer el evento Muchas veces Vamos a intentar Matarlo una vez Con el vídeo Yo creo que tengo que coger este El de Un Ragna ¿Vale? A ver ¿Cómo sabéis ayudar a mi hermana? Se ve que la lealtad No es vuestro fuerte ¿Qué anda tramando? Traemos unos cuantos Atrapasueños ¿Vale? Tenemos que conseguir Los atrapasueños Y con esto me va a dar Fuego feérico Y fichas blancas ¿Vale? ¿Vale? Creo que es Pun Ragna El que hay que seguir Espero que sí Porque si no Va a ser una cagada Vale, sí Pun Ragna es el que tiene Las flores blancas Pues vamos para adentro Vamos para allá Creo que hay un inventario Vale, tengo hueco de sobra Vamos bien Me cayó Me cayó un objetaco Que estuvo Que te cagas Hostia Estoy sudando como un pollo Tío Hace un caloruzo Espectacular Bueno Lo que os decía Me cayó Este objeto Que está Muy, muy Bueno Esto voy a colocarlo Ya sabéis Para que yo De tener las cosas En su sitio ¿Vale? Que me da un poco rabia Cuando me encuentro Cosas que están Donde no deben Vale Y eso que tengo aquí Un puto caos Que lo flipa ¿Vale? Pero dentro de mi caos Yo sé dónde están las cosas Voy sin esencias Soy gilipollas Vale Vamos a poner estas Ya está Vale Este objeto El gran bastón del místico Está bastante bien Bastante bien ¿Vale? Pero el problema es que hasta Level 48 no lo puedo utilizar Y me estoy viendo Que cuando llegue a level 48 Voy a tener cosas mejores que hacer Estoy seguro Así que bueno Creo que vamos a hacer La vida es así La vida Bueno Ya tenemos una trapa sueños Tenemos que conseguir 25 O sea Hay que matar un poquito Y por lo que estoy viendo El drop no es inmediato O sea que A no sé ¿Lo dan? ¿Lo dan los gnomos? ¿O lo dan las brujas? Es que no lo sé Uy Espérate Vale Ahí está Ah Tiene edad No, no, no No tengo ganas de llevarme Los testes Vale Ahí está No sé cuánto tiempo llevaba Sin las esencias Lo mismo Había estado tirándote los pelos Diciendo Vale Pero es que no 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 me da cuenta Se podría inventar algo Pero sería mentira Oye Están tirando a un montonazo De cosas ¿No? De progresar el evento O es cosa mía Vamos bastante bien Me mola Vale Pero ya ha caído algo No ha caído Vale 925 Va Yo creo que en un viaje Te haces la quest ¿Eh? Con un poco de suerte Por lo que parece Lo mismo No necesitas un par de viajes Pero bueno Not bad Se puede hacer Un poquito de estapa Y bueno Luego de esa parte Evidentemente A ver Hacer el evento Con un level 50 Chetado Pues mola Mola Cantidubi Mola Cantidubi A ver si Si empieza a hacer Algún video otra vez Con alguien Y grabándolo Y que lo oigáis Lo que pasa es que Siempre parece como que Cuesta un poco más ¿No? Porque tienes que tener en cuenta La conexión de la otra persona Y como que Siempre se generan Un montonazo De problemas técnicos Macho Que luego de pasar Al final salen Salen videos súper complejos De evitar Y de todo A ver Bueno Están cayendo Están cayendo cositas ¿Eh? O para ir a pensar que no Por ahí creo que ya hemos ido O no 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 hemos ido Hemos llegado ahí Pensaba yo que sí Pero no Por acá Vale Me acuerdo De aquella época maravillosa En la que en cuanto Pillaba a Roster Enseguida estábamos conectados Ahí al Al Skype De una cosa ¡Uy! ¡Qué maravilla, tío! ¿Qué de objetos Me están dando el puñetero evento? Yo creo que sí que me lo hago En un viaje, ¿eh? Yo creo que sí De verdad Os lo prometo No sé por qué De vez en cuando me vienen Canciones de ese tipo Vale, ya está Ya tengo completo todo eso Así que Listo Maravilloso Hemos completado Las tres partes Del desafío diario De De Tavo Y And Company Bueno, de Tavo no Perdón, del otro Del primero Ya no me acuerdo Qué era, tío Es un clérigo, ¿no? Algo así 23 de 25 Qué alboroto Otro perrito Si este malo Vale, 259 4.000 Hemos entrado Tres veces O sea, para que os hagáis una idea De Del volumen Joder Vale, perfecto Pues completo 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 A ver Uy, me está diciendo por aquí A el Ailop Deseo Alias Iván Que le invitemos Así que Voy a meterlo por aquí Le invitamos a grupo Tengo que ir un poquillo pendiente ya de la hora Porque me tengo que ir en cuestión de De un ratete Y no quiero tampoco Voy a hacerlo un poco más Me gustaría enseñaros a Carabosa Pero Si no puedo hacerlo en este Mismo vídeo Pues la haré en el siguiente Le daremos otro y ya está A ver Por ahí va eso Porque llevamos ahora mismo 36 minutos Va bastante done ya este vídeo Realmente, bueno, pues Hemos charlado un poquito Os he enseñado de que va el tema Pero no habéis visto a Carabosa Así que Intentaré esta tarde Ahora es que Bueno, pues tengo que salir Cosas que pasan Y Intentaré esta tarde enseñaroslo Porque como todavía me queda Un par de De misiones Por lo menos creo yo Hasta que podamos Convocar a A Carabosa Pues Habrá que esperar Digo yo Por aquí nos queda algo así Así que Bueno Antes era como más rápido Yo creo que La primera vez que entrabas Ya directamente podías Invocarla Pero ahora Bueno, pues con la tontería Bueno, tontería Con el tema este Que tienes que Que hacerlo Secuencial Y tienes que elegir Entre comillas El bando que quieres Y todo ese tipo de cosas Pues hace que sea un poco más lento Pero bueno Es bien Es bien Y me estoy cociendo Chicos O sea Lo estoy empezando a pasar un poco mal Bueno Voy a meter por aquí un corte Yo creo No Completo el mapa Completo el mapa Y ahora Hago un corte Cete o lo que sea Ahora lo estudiaré Eso Con detenimiento Porque tampoco vamos a hacer un vídeo Haciendo todo Digamos Todo el evento Me refiero Que no voy a completar En un vídeo Los 4000 puntos O sea Eso es un locurote En el proceso del evento Ya veis que todavía no he llegado Ni a la primera raya Va un poco lento Siempre hay cosas Pero bueno Es que son 4000 campanotes De estos Lo que hay que conseguir ¿Sabes? O sea Ahí es nada Ahí es nada 280 Me estás corriendo así Por aquí detrás Una gota de sudor Y todo Dios Lo estoy empezando a pasar un poco mal No se hable a pie Uf Oh Campano Vale Campano Campano Vale Otro por aquí Este me queda menos Yo de verdad Lo estoy Cociendo O sea Se nota que Estamos a mediodía Jesús Que calor Cete Y debería irme en la moto Pero creo que va a coger la moto Rita Porque como me ponga con la moto ahora mismo Me va así como a ponerse la piel a punto de crujiente Eso no es bien Qué calor se hacen en verano, por Dios O sea Luego después decimos del Del hombre del tiempo, ¿no? Que siempre está ahí como resaltando el evidente Pero Pero joder Es que Luego después nosotros somos iguales O sea Cogemos y Y es en plan de Madre mía Es que qué calor hace Es agosto Si quieres O sea Lo raro sería que Que hiciera frío Eso sería lo raro Que haga calor 40 grados en Sevilla No es raro 40 grados en Andorra Pero es raro O sea Eso sí Santander 40 grados O sea 40 grados Ahora solo quiero los Drakens Los Drakens Ah, vale Drakens Del evento Esto de aquí arriba lo hemos limpio Yo creo, bueno O no O sí No Esto está Esto está para empezar Quisiera conseguir Algunos aspectos Del evento Evidentemente Me gustaría Pero no sé Si eso va a ser Posible 299 Eso está bien Vale Vale Oh Ya tengo un pergamino Para invocarla Ya tengo pergamino Pergamino Tengo pergamino Pergamino Ya tengo uno Podemos empezar a invocar Tengo pergamino El gilipollas Vale Vamos a verlo Yo creo que querrán, ¿no? Querrán matar Creo que se invocaba Con el rollo este O sea Hay que ir ahora A donde está el altar E invocarla Pero no me acuerdo Ni dónde está el altar Creo que es ese de ahí Ahí su pose Oh, qué calor Dios mío O sea Creo que en el vídeo este Se está viendo que poco a poco Estoy yendo a peor Vamos a ello Ahí vamos Vamos a ver Tap, tap, tap 307 Como el Peugeot Vale Vamos a ver Cómo nos abre el objeto La reina malvada Araña Creo Creo que Chris Se ha salido Sí Se ha salido Bueno Bueno, vamos de aquí Ya está Vale Lo voy a dejar por aquí Y simplemente Bueno, recortaréis De lo que habéis visto No habréis visto todo Yo sí lo he jugado Pero vosotros no lo vais a ver todo Os voy a meter todo Porque es, digamos, necesario ¿Vale? Para que el vídeo Tenga una coherencia Y respecto a lo que es El tema de la araña Pues así os la puedo enseñar Y todo eso Así que Nos vemos ¡Suscríbete al canal!